Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te daré la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya Puedes cruzar volando las fronteras Llevarte todo lo que quieras si te daré la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Estamos locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Puedes sacarme sangre de las penas Sacarme todo lo que quieras si te daré la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Y ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, ya, 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 Y yo estamos locos, locos de amor, locos de amor Y yo estamos locos, locos de amor Locos de amor Muchas gracias